Y una vista en donde he cargado una capa con los municipios de la Comunidad Valenciana para que no valga de referencia y una capa con el SIGPAC de la provincia de Valencia. La capa con el SIGPAC de la provincia de Valencia le he asignado una escala de visualización para que se vea solo cuando estoy en una escala inferior a 1.100.000. Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser exportar a una base de datos estas dos capas. SIGPAC de B Voy a decir que es una base de datos H2 espacial Y lo voy a guardar en una base de datos local que se llamará SIGPAC de B Siguiente, siguiente Voy a decirle que la capa se va a llamar municipios Y le voy a decir que me genere una clave primaria Vale, que meta todos los campos No me voy a molestar en hacer ningún filtro ni nada Total es una capa de referencia esta Vale, todos los registros Exportar Vale, no la voy a cargar ahora mismo esa capa Y ahora voy a ponerme Voy a hacer lo mismo con la capa del SIGPAC Exportar a La voy a exportar En la misma base de datos SIGPAC de B Vale La voy a llamar SIGPAC Y le voy a decir también que me genere una clave primaria para ella Voy a cargar los datos tal como están Sin hacer ningún tratamiento ni comprobación sobre ellos Vale, los valores que vienen por defecto me van a generar un índice espacial SIGPAC de B SIGPAC de B Y exportar Son casi dos millones de registros Esto va a llevarle un tiempo Vale Gracias por ver el montón de registros Gracias por ver el jao Gracias. 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 ya termina ya el proceso de insertar los registros ahora está creando las claves primarias y reorganizando los registros con acuerdo a estas esto con los dos millones de registros le cuesta también un poquito pero no demasiado y ahora por último se va a dedicar a rehacer los índices en este momento el único índice que tiene creado es sobre el campo geometría un índice espacial sobre él y esto le va a costar también otro poquito el rehacer estos índices bien Gracias. 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 Una vez ya terminado de crear el índice espacial, la capa ya está cargada en la base de datos y nos pregunta si la queremos cargar a la vista. No vamos a cargar una vista porque queremos cargarla en otra vista distinta. Le voy a decir que no Y voy a cerrar el exportador Una vez tenemos eso Yo tenía aquí en el gestor de proyectos Otra vista ya creada Vale, en este momento vacía Y en esta otra vista voy a cargar De la base de datos La tabla de SIPAC Y de municipios que acabamos de cargar en ellas En este momento Voy a darle a aceptar Aceptar Vale Voy a venir aquí Propiedades No, no es verdad De esta Aquí, propiedades Voy a ajustar también una escala de visualización La primera vez que toca la tabla Le cuesta un poquito porque es una tabla grande Vale Y le quiero poner una escala de visualización Vale Vale, sí Y aceptar Vale Entonces ahora mismo las tengo las dos iguales Y yo puedo hacer un zoom En esta por ejemplo Me puedo acercar en esa Y vamos a acercarnos A una escala de unos 100.000 Este es el shape Es un shape muy pesado Incluso a una escala de unos 100.000 Le está costando Lo suyo pintarlo Vale Si yo me vendo a este de aquí La primera vez que le diga que me quiero acercar Pues esto costará un poquito Vale Me ha costado un poquito Pero no sé si se ha notado Que le ha costado bastante menos que en el shape Si yo me acerco por ejemplo Si yo me acerco por ejemplo A una escala De unos 50.000 Vale La velocidad de pintado en la base de datos es esa En esta A unos 50.000 Le cuesta bastante más A la hora de moverse En el shape Aún está pintando Vale El shape es bastante Menos eficiente que la base de datos Y si yo me muevo más cerca Pues el shape le cuesta también mucho de pintar Aún está pintando A pesar de que no vemos que está dibujando nada Aún está terminando de pintar el shape La termina ahora A unos 25.000 Con la base de datos Lo hace con bastante soltura Vale Si yo intento hacer ahora Un pan Con la base de datos Para moverme Le cuesta un poquito Pero tiene una velocidad aceptable Si intento hacer unos pan En el shape En la parte del shape Nos podemos ir a dar una siesta Solo uno En la base de datos he hecho varios Vale Y aún está pintando Vale Y ya he terminado Puedo acercarme más Pero no voy a El rendimiento del shape No depende de la escala A la escala que sea el shape Va a costarle lo mismo pintarlo No creo que sí Vale Sigue ahí Pintando y haciendo cosas Si yo hago lo mismo Con la base de datos Uno diez mil Se mueve bastante bien Vale Se mueve bastante más fluido A la base de datos Que el shape Y si me alejo Pues le cuesta un poquito pintar Vale Me acerco Pero se mueve A una velocidad Aceptable De acuerdo Puedo coger Y venirme aquí Y pedir Información del dato Vale Supongo que el shape También puede hacerlo No has visto la diferencia Tenemos una diferencia De rendimiento considerable No sé Si es que Está en ello Las consultas En el shape Son mucho más lentas Que en la base de datos Ahora mismo Está haciendo Una búsqueda Del registro Que he seleccionado Y Lo que en la base de datos Ha sido un clic En el shape Le cuesta un montón Que he seleccionado Si es un Magazin Pero No hace Salud Gracias.